Muchas gracias, Junior. Bueno, a continuación, cambiamos completamente de tema, estamos aquí en el estudio, por supuesto, haciendo despierta al día, con un ilusionista, pero yo diría de talla internacional, ¿no? Claro que sí. Chival de México, querido. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación y qué gusto verlos en esta grandiosa mañana aquí en Las Vegas. Y qué bueno tener un mexicano aquí, específicamente de Puebla, que también tenemos mucha gente de nuestra televidentes que están allí. Bueno, pero precisamente, hablemos, tú tienes residencia aquí en Las Vegas, ¿dónde te estás presentando últimamente? Porque tienes un recorrido bastante largo. Claro, pues mira, empezamos caminando poco a poco y ahorita ya estamos en el área 15 presentando con algunos eventos, presentando mis actos de ilusionismo en el área 15 y ahí pueden llegar a vernos junto con un acto de variedad, con grandes artistas que se están presentando en un grandioso show, ahí con este interesante factor del ilusionismo, sorprendiendo a todas las personas que nos quieran llegar a ver y especialmente los latinos. Claro que sí, es importante lo que destaca, Chival, porque ¿qué se siente para ti estar viviendo, disfrutando, experimentando tu trabajo, tu pasión y tu profesión aquí en la capital del pecado, de las luces, del ilusionismo, diría? Es un sueño, es un sueño para mí. Yo desde niño siempre había soñado en pertenecer aquí a esta ciudad, a la ciudad de Las Vegas, pero sobre todo mi intención era llegar aquí y hacerle magia a los latinos y poder conectar con ellos y tener un show más adelante que sigo en el camino para poder crear el primer show en español aquí precisamente en Las Vegas y que todos los latinos se sientan conectados con esta magia, porque la magia es algo un poquito más allá de un solo truco, sino que todos se sientan identificados a través de las historias que están inspiradas en México y en Latinoamérica. Precisamente, hablemos un poquito y devolvámonos a tu infancia, porque según alguien me dijo, un pajarito por ahí, te gustaba desde niño hacer todo esto, hablemos cómo fue ese comenzar rápidamente. Claro, pues yo comencé desde muy niño y esa ilusión, cuando yo vi por primera vez un mago en una fiesta infantil que fue en mi cumpleaños, yo sentí esa ilusión de querer, esa chispa de querer yo hacerlo precisamente para todas las demás personas. Entonces empezó mi camino ahí, me ingresé a una escuela de magia y empecé a tomar ciertos cursos y poco a poco fui creciendo hasta que el sueño me llevó a llegar aquí a Estados Unidos, a Las Vegas, con algunos festivales y entonces empecé a hacer magia, incluso en Fremont Street, haciendo magia callejera. Y cuál fue mi fortuna, que al americano le estaba gustando, pero que yo me sentía más contento porque al latino venía a querer ver la magia, a divertirse, a conectar y eso era maravilloso para mí. Entonces, pues bueno, estamos viviendo este sueño y conectando con todas las personas. Yo feliz y feliz. Claro que sí, estamos haciendo esta grata conversación con Shival, ilusionista, mago aquí en Las Vegas. Tengo una pregunta, pero a modo muy personal. Siempre se le había querido realizar a un mago o a un ilusionista como tú. Dímela. En algún momento de la vida apareció un programa que se llamaba Los Secretos del Mago, que develaba, develaba los secretos. ¿Cómo manejas tú esa situación cuando de pronto te presentas ante una gran audiencia o un teatro y tienes que ahí, va, cautivar igual? Claro, El Mago Enmascarado forma parte ya de la historia de la magia y eso pudo tener sus desventajas, pero también sus ventajas porque las personas se preguntaban más por la magia y en la actualidad las personas no recuerdan los trucos y no recuerdan los secretos, más recuerdan la magia y eso es lo importante, el ilusionismo y provoca esa sensación de asombro que las personas quieren ver y se quieren interesar por ver este grandioso arte, porque al final de cuentas eso es un arte, no es un truco. Y ya que estamos hablando de arte, hay que ver tu arte, ¿no? Eso. ¿Qué nos tienes preparado para toda la gente de mi visión? Bueno, déjenme contarles que ustedes conocen acerca de los chamanes. Sí. Bueno, allá en Latinoamérica yo conocí a un chamán y él me enseñó ciertas cosas y resulta ser que él, una de sus enseñanzas, es que aquel día que tú quieras que te vaya muy bien, como una tradición, tú tienes que romper algo de vidrio, por ejemplo una copa, un vaso, algo de vidrio y yo hace cinco minutos, antes de entrar al foro, yo he roto un caballito de cristal. No. Que está justamente aquí. Ok. Entonces, están los pedazos de vidrio. Ah, claro. Aquí de esta manera, se pueden observar, ¿cierto? Sí. Y hay que tener cuidado, porque quiero que veas que todos son totalmente inestables y pues... No te vas a cortar. Sí, claro. Puede causar alguna situación, algún accidente, ¿correcto? Ok. Pero, yo voy a tomar aquí justamente alguno, a ver si podemos hacer un pequeño close-up para que puedan captar, voy a agarrar cualquiera de todos estos. Voy a tratar de limpiarlo aquí sobre la mano, ¿sí? Sí se ve. Perfecto, muy bien. Y ahora, voy a retirar esto para no tener mayor complicación y suceda algún accidente. Sin embargo, quiero que por favor observes este pequeño cristal. Lo estoy viendo en tu mano, sí. Muy bien. Ahora este cristal, atención, porque voy a despejar un poquito más todos los pequeños cristales que están rotos y lo voy a poner en mi lengua. No. Así que voy para allá. Hermano, no es necesario, ¿verdad? Ajá. Ajá. Ok, está. No, viejo, pero ¿cómo? Ok. Ahora ya no se encuentra en mi boca. Quiero que pueda ser testigo ante todas las personas que nos ven desde casa en esta mañana. Te tragaste un trozo de cristal, hermano. Ya no hay nada en mi boca. Y no está oculto porque eso me imposibilitaría el hecho de hablar correctamente. Pero tampoco me lo tragué. De hecho, lo he guardado en una cavidad aquí, cerca de la garganta. Y esto, a través de las vibraciones y frecuencias que me ha enseñado ese chamán, voy a tratar de moverlo a través del rostro por ciertos ductos muy, muy diminutos, haciéndolos cruzar justo por el rostro. Quiero que pongas aquí tu dedo y sientas algo extraño justo aquí. Ahí. Claro, ahí está. Voy a irlo guiando un poquito más hasta acá. Ten cuidado. Ahí molesta. Ahí está algo. Aquí ya. Atención. Nada en las manos. Atención en casa. ¡No! ¡Guau! ¡Espectacular! ¿Cómo es esto? ¡Guau! ¡Ahí está! ¡Guau! ¡Un aplauso, muchachos! ¡Increíble! Así es como sucede la magia. Y pues, siempre recuerden, siempre la enseñanza. ¡Qué locura! El propósito es recordar que por más roto que esté algo, siempre se puede volver a recomponer. ¡Buenísimo! Oye, dame un aplauso, muchachos. Chival ha estado con nosotros, Vivi, realmente espectacular. Pero esto no puede ser solo una abeja que en el estudio, ¿ah? No, esto es increíble. Necesitamos que vengas más y más veces y que gusto que seas latino, que seas mexicano, que estés trabajando por nuestra comunidad aquí, porque el entretenimiento también hay que trabajarlo. Y bueno, voy a ir a verte en el Área 15. Yo, totalmente orgulloso de ser latino y poder llevar estas historias inspiradas precisamente en mi pueblo, en mi gente, y poderlas llevar al escenario para que todos vayan a verme. Así que los invito a que vayan a conocer la magia. Muy bonito, muy bonito. Muy bien. ¿Me puedo tragar un pedazo de vidrio ahora? No te lo recomiendo, pero si quieren eso, desayunamos. Bueno, pero ya que te gusta romper tanto las tacitas, mejor las corremos para acá. Muchas gracias, chaval. Gracias.